Virgo, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Virgo, tú te preocupas mucho por los demás, siempre estás tratando de ayudar no solamente a la familia, a los amigos y pues incluso a tus compañeros de trabajo, pero cuando tú necesitas algo difícilmente recibes la ayuda y esto a ti te molesta. Por otra parte muchas veces tú esperas que los demás entienden lo que tú quieres y esto no funciona así. Si tú vas a esperar que los demás sepan lo que tú quieres o que los demás reconozcan lo que a ti te molesta, quedándote en silencio, debo decirte que te sientes en un sillón muy cómodo porque esto no va a cambiar. Yo aquí se los he dicho muchas veces, cuando nosotros nos callamos estamos otorgando el permiso de que se nos siga fastidiando. Si de repente nos dice alguien gordo todos los días y a nosotros nos molesta que nos digan gordos porque nos bajan la autoestima o porque simple y sencillamente sabemos que somos gorditos y nos molesta que nos lo estén repitiendo todos los días, pero nos quedamos callados porque no queremos problemas. Si nosotros no decimos nada pues la familia va a asumir y los amigos que nos gusta que nos digan gordos. Hay que levantar la voz esta semana, Virgo, si algo no te está gustando. Si tú sientes que alguien ya te tomó la medida, si tú sientes que alguien se está aprovechando de ti, esta semana que la comunicación va a estar muy fluida para todos, yo te recomiendo que hables. Que no te importe si la otra persona se molesta o no se molesta. Créeme que va a ser peor que te quedes callado tú porque Virgo es muy amable, son muy tranquilos, pero cuando me les llegan al límite, ay mamá, cómo saben muy bien dónde dar y son sumamente hirientes y desagradables. Virgo esto lo sabe, por eso Virgo trata de evitar acomoder lugar que lo lleven a los límites. Lamentablemente en ocasiones la gente no entiende y el hecho de que nos quedemos callados para evitar que nos hagan enojar. La gente se lo toma como un permiso para que nos sigan molestando. Que no te suceda esto esta semana de una manera tranquila. Tú dile a la gente lo que te molesta. Habla con la gente de esos temas que tú estás esperando que toquen, pero que no los han querido tocar tus familiares y que pues tú tampoco te has atrevido. Esta es una buena semana. El callarte para no tener problemas. Créeme que no siempre es lo mejor. En ocasiones únicamente los aumenta. Así que esta semana a darnos valor y hay que hablar de las cosas que nos estamos callando y que sabemos nosotros que a pesar de que nos molestan, no las van a seguir diciendo si nosotros no ponemos un alto. Igual si hay por ahí personas que se están aprovechando de ti y tú dices es que éste ya me tomó la medida. Es que es fulana de tal. Cada rato me pide cosas y no me las devuelve, pero me callo para no tener problemas. No. Esta semana hay que hablar. Por otro lado, hay personas que no entienden las indirectas elegantes que lanza Virgo. El hecho de que Virgo de vez en cuando diga no, es que yo sé que va a entender y les mandas un indirecto y les mandas dos y les mandas tres y nada. Virgo, hay que ser directos esta semana y no esperes que la gente adivine porque eso no va a suceder. Así es de que hay que tomar valor y pues a lo mejor si pasas un pequeño mal rato, pero te vas a quitar un mal rato todos los días cada que te piden algo, cada que abusan de ti o cada que te dicen cosas que te molestan. Esta semana, como ya lo comentamos, va a ser una muy buena semana para comunicarte. Así es de que comunícate. Porque si no lo haces, el día que tú te quejes, el día que tú le digas a la persona es que mucho tiempo te estuve aguantando que me hicieras o que me dijeras o que abusaras de mí y la gente lo que te va a decir a ti, oye, ¿y por qué no me dijiste nada? Si me hubieras dicho, lo hubiera dejado de hacer. Entonces, Virgo, no esperemos que las personas entiendan tus indirectas, sé claro. Por otro lado, te recuerdo que las personas no te van a agradecer que te quedes callado. Todo lo contrario, te lo van a echar en cara el día que reclames porque te molestan y tú aguantas y eres bien valiente y porque no quieres problemas. No. Esta semana, jovencitos y jovencitas de Virgo, de una manera muy amable, con la sonrisa en la boca y de, hay que decir, esto no me gusta, esto me molesta y mi límite llega hasta aquí. ¿Por qué? Porque si no eres directo, esta semana vas a pasar una semana bastante incómodo porque vas a estar muy sensible a la crítica y a los comentarios, ¿eh? Así es de que manera de consejo, toma tu distancia y con tiempo avísale a la familia lo que no te agrade a los amigos o a los familiares. Y esto, Virgo, también te incluye eso de meterte en problemas que no son tuyos. Sí, sí, sí. Virgo es muy dado a que si ve que alguien necesita ayuda, le pidan o no ayuda, intervienen. ¿Por qué? Porque odian la injusticia. Sin embargo, esta semana toma bien tus distancias, sobre todo en el trabajo, Virgo. Porque si te metes en un problema, esas personas no te van a dar las gracias, te van a decir, yo no te pedí que lo hicieras, tú te metiste porque quisiste. Yo no te dije que dijeras tal o que te pelearas con alguien o que te arriesgaras por mí. Tú lo hiciste porque quisiste. Así es de que vamos a evitar que te sientas mal porque por ser bueno, te van a pasar cosas un poquito desagradables. Y vamos a evitarnos eso de yo no te pedí, yo no te dije, etc. Y vamos a tratar de meternos únicamente en nuestros problemas esta semana. Se trate de familia, se trate de amistades, se trate de nuestro trabajo. Concéntrate única y exclusivamente en tus cosas. Nada de ocuparnos de los problemas de los demás, salvo que sean tus hijos, tu esposa, tu mamá o tu papá dentro de tu casa. De otra manera, si no te afecta, ¿qué? Si no te afecta, no te importa. En el tema de la salud va a ser una muy buena semana, Virgo. Sin embargo, hay que cuidarnos un poquito de las comidas irritables porque estas comiditas irritables lo que van a ocasionarte son unas noches terriblemente largas. Y una persona que no descansa, pues tú y yo sabemos que anda de muy mal humor y Virgo va a andar sensible esta semana si es de que a cuidar lo que nos comemos. No estoy diciendo que no comas. Entonces, por lo menos aquí en México el picante es algo que nos gusta la mayoría y la gente de Virgo esta semana, pues hay que bajarle un poquito, que después de las 7 de la noche ya no me comas nada. Yo aquí se los digo con mucha frecuencia, una manzana para comenzar nuestro día y una manzana para terminar nuestro día es maravillosa para todos los signos. Esta semana agarra el hábito tú, una manzanita en la mañana, otra en la noche y a la camita. Que después de las 7 de la noche ya no entre nada por esa boquita para que tu salud esté de lo mejor esta semana. Por otro lado, en tu trabajo, fíjate que vas a estar muy bendecido esta semana, Virgo. Las decisiones que tomes van a ser decisiones muy acertadas. ¡Ay, vanidoso! ¡Ay, como siempre! Pues sí, como siempre, casi siempre tienes razón, pero esta semana vas a estar más acertado que de costumbre. Y de hecho, algunos de tus compañeros te van a estar pidiendo tu opinión para algunos de sus proyectos. Aquí trata de que no te distraigan demasiado de tu trabajo. Una cosa es ayudar y otra cosa es hacerles el trabajo. Si ya sé la abuela es mala, ¿qué le vamos a hacer? Acuérdate, mi ángel, que cuando queremos ayudar a alguien a que coma todos los días, lo enseñamos a pescar, no le damos el pescado. Porque el día que ya no estés tú trabajando en el mismo lugar, pues ¿qué van a hacer sin ti? Mejor los enseñas a hacer sus cosas y tú no te me vayas a distraer de las tuyas, porque podrías tener algunos retrasos ocasionados justamente por andar ayudando a otros compañeritos. La ayuda ahí está, hay que darla, hay que ser buenos compañeros, pero sin que afecte tu trabajo. Por otro lado, los chismositos de la oficina de lejos esta semana, porque vas a andar sensible. Y si te dicen algo que no te parezca o si te hacen algún comentario, lo más seguro es que vayas y reclames o le reclames a la persona y ahí ya tienes a la víctima perfecta. ¿Y quién va a ser el malo? Virgo. Yo aquí se los digo siempre, los problemas en las oficinas no son buenos, mis ángeles, porque el que se enoja en el trabajo realmente sí pierde. Si vas a reclamar algo, trata de que sea fuera de la oficina y no esta semana, mis ángeles. ¿Por qué? Porque puedes caer en alguna discusión que te deje mal parado a ti, no al compañerito que te ande metiendo en chismes o te ande dando, pues, ocasión de que tú te enojes y hagas reclamos. Y bueno, hablando de los chismositos, asegúrate de ser justo en mi ángel. Cualquier chismecito que te den o algo, asegúrate de que te están diciendo la verdad y que no vas a ir a remeter con un compañero o que te vaya a caer mal alguien de tu trabajo, porque alguien que posiblemente tiene problemas con esa persona, se le ocurrió que también a ti te debe de caer mal. Todo lo que te digan trata de comprobarlo esta semana y si vas a hacer la opinión de una persona que sea la tuya, no la que te pongan los compañeros de trabajo o personas, pues que no tengan nada que ver a última hora con esa persona. ¿Quieres saber quién es? Conócela tú. ¿Tienes alguna duda? Pregúntale tú. Pero nada de escuchar chismes dentro de tu trabajo esta semana porque el radiopasillo, mis ángeles, va a andar a todo lo que da. Y ustedes, mis ángeles, pues son como una plancha, se calientan inmediatamente, se me aceleran como carro de carreras y allá averiguan después. Sí, ya sé que en ocasiones son muy reflexivos, pero no cuando sienten las cosas cerquitas. Así es de que esta semana, lejos de los chismosos, vamos a ser muy realistas con todo lo que nos están diciendo y vamos a ser muy moderados con todo lo que hagamos dentro de nuestro trabajo. Fuera de ahí, si te aseguras de cumplir con tus obligaciones en lugar de estar ayudando todo el tiempo a tus compañeros, la semana puede ser muy buena para ti, sobre todo hablando monetariamente. Y bueno, hablando justamente de dinero, mi ángel, esta semana tal vez te sientas comprometido a gastar un poquito más de lo que tienes o no se trates de complacer a la familia en algunas cositas. Hay que medir el presupuesto, hay ocasiones que se puede, hay ocasiones en las que no se pueden. No te sientas obligado, si tú estás estresado, va a estar estresado toda la familia. Así es de que es mejor de que les pidas que, no sé, esperen un poquito para lo que te pidieron o bien tú espera un poquito para darles algún regalito o alguna satisfacción. Esta semana de preferencia, cuídame el dinero y evita andar estresado. Y bueno, mis ángeles, ya por último con la familia, hay que tomar las decisiones correctas basándonos no solamente en lo que nosotros sabemos, mis ángeles, sino en las situaciones que estemos viviendo dentro de la familia. Cualquier decisión que tomes esta semana con lo referente a tu familia van a ser decisiones muy importantes. Así es de que trata de que si vas a tomar decisiones que no sean al calor del momento, no me tomes decisiones si estás enojado, si estás estresado, si andas de mal humor, déjalas para después. Esta semana las decisiones que tomes, la mayoría van a ser permanentes. Así es de que si vas a tomarlas, hay que ser muy reflexivo, hay que analizar muy bien los pros y los contras de cada cosa que vayas a hacer. Y te aseguro que vas a estar tomando buenas decisiones si las tomas con cabeza fría. Acuérdate, cuando tomamos decisiones al calor del momento, generalmente salen mal. Cuando esas mismas decisiones las tomamos bien pensadas y reflexionadas, nos salen maravillosamente bien. Tú eres muy juicioso. Así es de que tengo la seguridad de que esta semana estarás tomando buenas decisiones, pero ya sabes, no hay que alterarnos. Y cualquier juicio que hagas de algún familiar, de alguna persona del trabajo, de tus amistades, que sean juicios que emitas tú de acuerdo a lo que tú vivas, a lo que tú sepas, pero que no sean sembrados por terceras personas, porque créeme que los chismositos se iban a andar a la orden del día. Y tú en ocasiones sueles creer cosas que tal vez no deberías de creer. Así es de que atento esta semana. Y bueno, en cuanto a lo que te dije de que hay que hablar esta semana de lo que te moleste, tampoco no lo eches en saco roto. No hay que esperar que las personas adivinen. Acuérdate que la persona que mejor sabe qué necesita, qué le gusta, qué no le gusta, ese eres tú, Virgo. Y hay que hacérselo saber a la pareja y a la familia para evitar malos entendidos. Pero bueno, mis ángeles, ya saben, si les gustó el video, me regalan su like. O bueno, debo de decir más bien, si te gustan los jalones de orejas que yo doy, pues dale like a mi video. Si no tienes quien te regañe en tu casa porque nadie se atreve porque luego contesta a SEO, aquí te vienes y yo aquí te jalo las orejas una vez a la semana. Es con cariño, hombre, no te preocupes. Y bueno, si quieren ayudar a la abuela, compartan el video y me van a ayudar bastante. Estamos creciendo en el canal, pero no sé por qué últimamente he pensado que me haría feliz pues que crezcamos un poquito más, mis ángeles. De repente ya sé que es mi culpa porque yo no le echo las ganas que debería. De repente me les desaparezco y no soy muy formal con los videos, pero voy a tratar de hacerme un poquito más formal. Sí, ya sé, a ustedes los virgos les gusta la puntualidad y yo soy súper impuncual. Pero haré algo al respeto. No, al respeto no. Al respecto. ¿Ven por qué no me gustan los videos, mis ángeles? Aquí si me equivoco, me equivoqué y luego ya no los puedo arreglar. Es que esa parte del aprendizaje no ha llegado. Pero bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video y ya se la saben, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.